La gente tiene que estar bien arriba también, eh, ahí agitando. Vamos todos, y se! Vamos todos, y se! Y esta vez, los silencios se van a escuchar, tantos años que fueron reprimiendo, ocultando toda la verdad. Ojo ahí. Y una mirada al tiempo y siento que no cambiarán, si no salís de frente estarás ausente y no verás dónde podrás llegar. Y esta vez, tus silencios se van a escuchar, tantos años que fueron reprimiendo, ocultando toda la verdad. Y si no sabes, si no sabes, si no sabes, su verdad. ¡Arriba! Y si no sabes, no te desanimes y haz la resistencia. Y si no sabes, no te desanimes y haz la resistencia. Y si no sabes, no te desanimes y haz la resistencia. ¡Oja! 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 Nacer, nacer, nacer Nacer, nacer, nacer A ver tu me amor A ver esa gente y los palmas arriba dicen yo Repito, mire, ríe, ríe, ríe Repito, mire, ríe, ríe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!